Debutará el equipo de microfútbol Barranca Bermeja FSC. El quinteto del Puerto Petrolero juega la Superliga Nacional de Microfútbol. Para invitarlos esta noche al juego que tenemos contra visionarios, esperamos el apoyo de todos los barranqueños y que vean este gran espectáculo. Barranca Bermeja enfrentará a partir de las 7 de la noche a visionarios, actual campeón, lo que se espera que sea un duelo de principio a fin exigente. Haciéndole la invitación a los barranqueños para que nos acompañen esta noche, partido importante contra visionarios, ya están puestas las boletas en más pollo para que nos acompañen, las compren y nos vengan a apoyar mañana en un partido importante, crucial. El juego será a partir de las 7 de la noche. El valor del bono es de 5 mil pesos y solo podrán ingresar 1.500 espectadores.